Hola, espero estén pasando una linda noche. Bienvenidos sean a la novena parte de glitches, bugs y curiosidades de este maravilloso juego. En esta ocasión, dado a que casi no quedan errores para mostrar, traigo unos poquitos que quizás les interese. La mayoría son más que nada para confundir el cerebro artificial de los enemigos colocándonos en determinadas posiciones. Sin más que decir, comencemos. Los primeros tres los haré en la versión Ultimate HD. El primero se sitúa en el capítulo 2, 1, en la zona del primer gigante. Normalmente al acercarnos a cualquier árbol, este enemigo los agarrará y los utilizará como arma. Sin embargo, si se colocan en esta esquina dentro de la primera casa, y rápidamente salen, como resultado el gigante no volverá a agarrar los árboles. Por lo que será fácil estancarlo en cualquiera de estos, más sencillo aún en este, por el espacio que hay para tomar distancia. Así quedará. Esto es muy útil, dado a que lo pueden matar sin recibir daño, y ahorrarse algunas balas también, ya que lo tendrán en la mira en todo momento y nos moverá de allí. Este primero lo probé en la versión de Gamecube, y no funcionó, al final tampoco agarra los árboles, pero los puede traspasar, así que no sirve de nada. El siguiente se ubica en el capítulo 2, 3, en la pelea contra Víctor S. Méndez. Ya mostré uno similar aquí mismo, pero creo que este es más práctico y efectivo. En la primera forma tienen que subir rápidamente al segundo piso, y posicionarse aquí, donde se ve un pequeño orificio. Y así de fácil se quedará estancado, y podrán dispararle desde esta misma abertura. Para la segunda forma tienen que ir a la derecha y colocarse entre este tambor de combustible y el fuego, si sale bien, esta vez se quedará girando sin parar, y podrán dispararle sin problemas hasta que se caiga. Si al final se les acerca, se alejan rápidamente y luego vuelven a ponerse en ese mismo lugar, esto lo repiten hasta que funcione. Con esto se pueden ahorrar bastante vida, muy útil especialmente en una partida en profesional desde cero. El próximo está en el siguiente capítulo. Solo tienen que dejar a Ashley en el medio de este puente, y al bajar encontrarán a este puente. Estos dos ganados confundidos dando vueltas eternamente, pegados el uno al otro, mirando al infinito. No tiene nada de utilidad, pero sí que está algo chistoso. El último error confunde cerebros se ubica en el capítulo 4, 2, en el área de la lava. Este me funcionó en la versión de Gamecube, en la Ultimate HD lo arreglaron. Tienen que cruzar las rejas que giran, atraer algunos ganados y volver por donde vinieron. Luego de pasar las rejas se colocan en esta esquina, y de aquí solo queda observar lo que sucede. Se terminan suicidando. Lo siguiente creo que funciona en todas las versiones. Seguramente varios ya saben esto, pero yo sinceramente lo descubrí hace muy poco, más que nada porque casi nunca mato al budonero. La cosa es así. Hay algunos que si les lanzamos una granada incendiaria, mueren así. De lo más normal. Pero hay otros como el del capítulo 2, 3, que gritan y se mueven como un ganado al morir. He pasado este juego como 100 veces y recién veo esto en la vida. Ni idea si es un descuido por parte de los desarrolladores, o si lo pusieron a propósito, pinta más que es lo primero. El siguiente es al parecer otro descuido, y solo funciona en la versión de GameCube norteamericana. Se hace en el capítulo 3, 4. En esta sala deben quitar ambas rejas completamente para que el ganado no se quede trabado. Luego lo esperan dentro de esta habitación a un lado de la puerta. Cuando esté a punto de entrar, la abren despacio por unos milisegundos y luego rápido, para así dejar al ganado arrodillado, y finalmente como resultado podrán hacer un suplex con Ashley. ¡Qué cosa tan rara! Y eso es todo, quedó recortito el video. Como siempre si les ha gustado no olviden dejar su likeazo, y si quieren seguir viendo este tipo de contenido suscribanse, y activen la campanita de al lado para que se enteren de cuando suba un video en el momento. Denle me gusta si quieren a mis dos páginas de Facebook, ya que ahí muestro más señales de vida últimamente, los links estarán en la descripción. Hasta la próxima. ¡Gracias!